Un Airbus 9535, el vuelo que partía desde Barcelona hasta Dusendorf, Alemania. Un joven piloto que llevaba por nombre Andrea Lubix, desde muy pequeño aficionado a ser un piloto. Siete años con una relación amorosa con su novia y ya faltando un año para casarse. Dos meses antes comenzaron a tener problemas en su relación amorosa. Este joven, aficionado también a los carros, había ya dos meses comprado dos autos. Audi, alemán. Uno para él y uno para su novia. Para ver si la relación amorosa se arreglaba. Este joven, con una desesperación y una depresión, porque su relación la estaba viendo por terminado, tomó una errónea y malévola decisión. Este vuelo con 150 personas que se dirigía hacia Dusendorf. El joven tomó la decisión de estrellar este avión en los Alpes franceses. Qué lástima, qué pena, que un joven de 24 años, preparado, tenga que terminar su vida de esta manera, decidiendo estrellar este avión con 150 pasajeros inocentes, que no tenían ni siquiera la menor idea de lo que este joven estaba atravesando. Pero por una depresión. Déjame decirte que no importa cuál sea la situación, sea sentimental, amorosa, de enfermedad o económica, en cualquiera que sea tu situación, Dios, en el último momento, quiere tratar con tu vida. La Biblia dice en Proverbio 14, 12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No importa cuál sea la decisión. No importa lo que se te atraviese por la mente. Déjame decirte que en los momentos difíciles de tu vida, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Este joven se encerró en la cabina y al copiloto no le quiso abrir, porque ya había tomado la decisión de acabar con su vida. Pero él no estaba solo en ese avión. Habían 150 personas que le acompañaban hacia un destino. Adducenlo. Hermano y amigo, quiero que sepas que en tus momentos difíciles, en tu momento de depresión, en tu momento de soledad, en tu momento donde tú piensas que ya no hay salida, que ya no hay escape, Dios está de tu lado. Y Dios quiere hacer de ti una nueva persona, cambiar tu pensamiento. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No permita que tú seas uno de ellos. Espero que Dios traiga una solución a tu vida. No importa por la situación que estés atravesando. Dios te bendiga. Este es tu hermano y amigo, Aronis Rodríguez.